Entonces tú quieres ver carne en Twitter, ya sé, ya sé, no te voy a juzgar, yo sé que esa es la razón por la que tú estás aquí en este video, no hay por qué ponernos tensos ni nerviosos. En este video te voy a enseñar cómo puedes ver carne en Twitter, ya sea porque tu cuenta no lo muestra, porque está desactivado o por alguna razón, a ti no te sale la carne que hay en Twitter y tú quieres verla, entonces en este video te voy a enseñar cómo hacerlo. Esto es algo que se hace desde el navegador, o sea, la aplicación móvil de Twitter o de X o de X, como le llames, no permite realizar este cambio nativamente. Lo que vas a hacer es que vas a dirigirte a tu navegador de preferencia, en este caso, como puedes ver, yo utilizo Safari y aquí estando en Google vas a buscar Twitter. Se sigue llamando Twitter, aunque ahora tenga un logo de X, pero el dominio se sigue llamando Twitter. En este caso, como ya yo había entrado, me manda directamente aquí en el navegador y simplemente entra y ya está mi cuenta de Twitter. En muchos de los casos, voy a ir para atrás, no te va a dejar entrar en el navegador, sino que cuando hagas clic te va a mandar directamente a la aplicación. Para que esto no pase, tú vas a dejar presionado el botón, así, el primer enlace y le vas a dar aquí al segundo opción o la segunda opción que dice abrir en segundo plano. Se te va a abrir en otra pestaña y tú simplemente vas a abrir la pestaña siguiente y ya va a estar aquí abierto dentro de Twitter. Una vez tengas tu sección iniciada aquí en el navegador, vas a irte hasta aquí arriba, hasta donde sale tu foto de perfil y vas a abrir estas opciones. El mío está en inglés, vamos a traducirlo para que tú puedas ver, traducir la página a español, como te saldría quizás a ti. Bueno, estando aquí en esta lista de opciones, vas a ir a donde dice configuración y privacidad, que es aquí la penúltima opción, configuración y privacidad. Y estando dentro de estas opciones de configuración y privacidad, vas a ubicar una que dice privacidad y seguridad aquí justo arriba de donde dice notificaciones. Le vas a dar ahí y vas a hacer clic en donde dice contenido que ves. Aquí la tercera opción que dice contenido que ves. Cuando entras aquí, te van a salir estas opciones. Como puedes ver, la primera dice mostrar medios que pueden contener contenido sensible. Si está así sin marcar, quiere decir que no te va a salir esa carne ni el contenido sensible que hay en Twitter. Entonces, para que te salga la carne, simplemente lo marcas. Cuando marques esto, también tienes que cambiar esta próxima opción, que es esta que dice configuración de búsqueda, que es la última. Vas a entrar y en esto vas a hacer todo lo contrario. Vas a deseleccionar estas opciones, que son la que dice ocultar contenido sensible y eliminar cuentas bloqueadas y silenciadas para que te salga todo. Entonces ya ahí abajo te va a mostrar que se actualiza la configuración de búsqueda. Y a partir de este momento, en tu cuenta de Twitter, cuando vuelvas a la aplicación móvil, te va a comenzar a salir la carne. Puedes tanto buscarla como que simplemente te salga porque un amigo en común lo compartió. Así que nada, espero que te haya gustado este fácil y corto tutorial de cómo poder ver la carne. O cómo no verla, porque también tú puedes utilizarlo para evitar ver ese tipo de cosas, porque no a todo el mundo le gusta estar viendo esa carne. Para un hijo tuyo, que tú quieras ocultársela, etc. Hay muchas posibilidades, o la quieres o no la quieres. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado o te ha parecido útil este video. No te olvides de dejar tu me gusta, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas este tipo de videos, el cual yo estaría haciendo así, ahora en este formato, sentado, hablando contigo. Así como que para que tú sepas quién yo soy y un poquito más personal. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega.